Hey pues que tal gente youtube como pombro estamos aqui en un video super rapido de mera propaganda porque no se porque no quise propaganda de mis demas redes honestamente pero bueno el chiste es simplemente para eso señores porque estoy intentando revivir la pagina de facebook que abandoné hace alrededor de un año y medio aproximadamente o tal vez un año y tres meses algo por ahi no? el chiste es que la pagina tenia mas de un año abandonada la verdad y pues ya estamos intentando volviendo con un poquito de contenido nomas como para medio promosar la pagina de facebook de igual manera tenemos instagram este ya habia pero no le di tanta importancia porque pues no se no yo no soy el unico que utilice demasiadas redes sociales honestamente y pues bueno el twitch que es lo unico que utilizamos aunque pues que triste ver que tienen cero visitas a algunos videos pero bueno el chiste es mas que nada como les desea nunca hice propaganda de mis demas redes y pues al fin de cuentas pues lo estoy haciendo asi que bueno para quien guste seguirnos pues aca esta ya saben master vulcanos en twitch master vulcanos en facebook y master vulcanos en instagram asi que pues sin mas pues espero verlos por alla por aca y tal vez por alla no lo se en fin ahora si que pues un video super rapido como les digo mara propaganda para mis demas redes asi que sin mas hasta la proxima tambien tengo tiktok no me enorgullezco y twitter y twitter y 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